Más información www.mesmerism.com 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 los camas ahora vamos a la side shift y en el side shift tenemos nuestro cuerpo y tenemos la izquierda y en este momento tenemos que hacer un recorrido a la izquierda es la situación para hacer la siguiente sacada Pueden hacer este proceso. Primero vamos a hacer una sacada, después de la forma rupuera, y después de la vuelta. Hemos la tango de la posición de los brazos. Y con los brazos de los brazos, se puede decir que el brazo del brazo. Lasas las 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 la ganas. y luego se deslizan el cuerpo hacia arriba y luego se deslizan el cuerpo y luego se deslizan el cuerpo Lo importante es que no hay peso. Si no hay peso, no hay peso. Si no hay peso. También no hay peso. Si no hay peso. Si no hay peso. Pero si no hay peso. Muchas gracias. Gracias.